Lo primero que tengo que aclarar es que yo soy capitalista. Soy amante de la inversión privada. No me gusta la intromisión del Estado, no solo en los negocios, sino incluso en nuestras vidas cotidianas. La culpa es del sistema. Si en el caso de ella hay una sentencia más rápida y más drástica, bueno, vamos a ver. Pero yo no creo incluso que ella misma se haya encargado de hacer lobby para que sea así. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. No puede ser que el presidente Luis Abinader haya hecho esto que voy a plantear ahora, que es una noticia pública, pero no necesariamente todo el mundo lo vio de la misma manera que un servidor. Sin embargo, aún no lo puedo creer. Señores, el presidente va a tomar 2 mil millones de pesos del Estado a través del Bandex Banco, que era anteriormente el Banco Nacional de la Vivienda. Va a tomar 2 mil millones de pesos que no importa de dónde los tome, porque al final del día es dinero de nosotros, de nuestro bolsillo, los impuestos con los que se arma el presupuesto, etc. 2 mil millones de pesos y se los va a poner en las manos a los dueños de clínicas privadas para que remodelen sus instalaciones, sobre todo la parte de su infraestructura. Yo estoy indignado. ¿Cómo es que el Estado le va a pagar la remodelación a varios centros privados con nuestro dinero? A ver, lo primero que tengo que aclarar es que yo soy capitalista. Soy amante de la inversión privada. No me gusta la intromisión del Estado, no solo en los negocios, sino incluso en nuestras vidas cotidianas. Pero ver al Estado interactuando con las clínicas, que son un negocio privado. Y que, oigan bien, la premisa de las clínicas para operar no es la salud. Las clínicas tienen totalmente claro y establecido que son un negocio y que los motiva el lucro. Y eso no está mal. Eso no está mal, ¿eh? Ahora, cuando Luis Abinader me dice a mí que se va a hacer eso como una herramienta o como una forma de hacer más asequible el acceso de la gente de escasos recursos a las clínicas, esa es una mentira. O al presidente, si le vendieron esa idea, lo engañaron. Porque no es posible, y por eso dije, que lo que mueve a las clínicas es el afán de lucro y que eso no estaba mal. Pero que como a ellas las mueve el afán de lucro, no coincide con ese esquema la idea de facilitarle dinero para que estas clínicas luego se muestren con un espíritu social. Yo ignoro si se está usando una vez más la estrategia o la prestidigitación verbal de que se trata de un préstamo y que esa clínica lo va a devolver con el tiempo. Cosa que no creo, porque en todo caso sería el mismo esquema de los préstamos que ha dado el Estado durante décadas a los transportistas para remodelar sus flotillas. Terminan no pagando esos préstamos y quien los salda es el Estado. Entiéndase que se liquidan con la flotilla, la vuelven chatarra y en unos cuantos años más vuelven con el mismo cuento. Si usted me dice a mí que esos 2 mil millones se le van a prestar a esas clínicas para que ellas remodelen su estructura física y que se le va a dar un préstamo blando, una facilidad, eso yo no lo creo, porque ya eso se ha hecho con los transportistas y ha sido un fracaso. Pero esto se hace al tiempo que no se corresponde con una medida similar en el sector público. Me explico. Para Luis Abinader, tener las gónadas de decirle a este país, a la sociedad dominicana, que va a tomar 2 mil millones de pesos del erario para facilitárselo a las clínicas que nunca han tenido un espíritu social en su quehacer médico, todo el tiempo ha sido privado y no han sido ni una ni dos las ocasiones en las cuales dueños y gerentes de esas clínicas así lo han manifestado. Esto es un negocio. Entonces, como esto es un negocio, no cabe que ahora ustedes le tomen dinero al Estado para luego decir que eso es para manejarse con un criterio más asequible de cara a la población de escasos recursos, porque eso, miren, eso es mentira. Pero yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo ustedes en sus vidas, presuponiendo yo que hay una masa de gente de clase media viéndome de aquel lado? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo en sus vidas ustedes han ido a una clínica con los bolsillos vacíos y han recibido atención? ¿Cuándo ustedes han ido a una clínica y han dejado de pedirle el bendito seguro o un depósito para atenderlo y también, ¿cómo se llama?, para internarlo. Si usted no tiene el seguro al día o si usted no sale con mínimo 100 mil pesos, no lo internan. Ese es el criterio de las clínicas, porque es un negocio y yo no tengo ningún problema con eso. Pero no vengan ahora a verle la cara de idiota a millones de dominicanos. El presidente no debió haber hecho eso. Ni como préstamo, ni como dinero que le den directamente. Si usted va a tomar dinero del erario para el sector sanitario local, tiene que ser para los hospitales públicos. Si esas clínicas necesitan, digamos, remozar la estructura, eso es una responsabilidad de ellos. Y créame, señor presidente, que dinero de más tienen esas clínicas para hacer más viable, para hacer modificaciones, etc. Tienen dinero de más. Si usted le dio dos mil millones de pesos a las clínicas privadas, usted fue cómplice, señor presidente, de un asalto a las arcas del Estado. Precio de oportunidad definitivo antirrebaja de esta jipeta Mercedes-Benz que ven en sus pantallas ahora mismo del año 2015. Excelentes condiciones. Solamente treinta y dos mil dólares. Puedes comunicarte al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para verla en persona. Ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Mercedes-Benz 2015. Precio definitivo treinta y dos mil dólares. Atención, ingenieros, arquitectos con proyectos en carpeta. Este local en donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo este más de mil metros cuadrados a un precio totalmente accesible y funcional. Escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que tengas la información del lugar. Arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta. Más de mil cien metros cuadrados en Santo Domingo este a disposición. Esto es en donde está la Fiscalía del Trabajo reitero de Santo Domingo este. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado gracias al sol llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar una sola inversión una gran solución veinticinco años de garantía con CER Solar. María Ceyla fue tendencia tras conocerse que la persona que intentó asaltarla fue condenada a unos veinte años de cárcel mucha gente indignada porque entendió de manera rápida y al vuelo que se trataba de una distinción por tratarse de una figura pública del peso de María Ceyla Álvarez. Sin embargo la misma María Ceyla luego dijo que o aclaró más bien que lo de los veinte años a men de que ella no fue digamos tocada siquiera físicamente pero el tema de los veinte años se dio por una tentativa de de transgresión de la integridad física del chofer que fue a ayudarla o sea fue por ese hecho por ese intento de que esta persona se ganó esos veinte años ahora aquí tenemos una observación doble una vez más a la sociedad a la masa que digamos que no piensa no razona porque la gente se indigna y la coge contra María Ceyla bueno ese me parece visible que estamos ante una distinción social favorable a María Cela pero no es con María Cela que tenemos que enojarnos señores no es a ella que tenemos que cargarle el dado sino al sistema judicial porque sin lugar a dudas María Cela Álvarez no va a ser la primera que va a salir a favorecer una distinción hacia ella de ese tipo sabiendo cómo se ha manejado digamos tan torpe y lerda la justicia con personas que no tienen el perfil de una María Cela Álvarez eso es una realidad pero repito no es a ella que tenemos que caerle la crítica recae sobre el sistema de justicia que también en muchos casos exhibe una actitud clasista miren el caso de esa joven que lamentablemente se me escapa el nombre ahora que fue agredida por un nacional haitiano que con machete en mano de la manera más violenta e inhumana la despojó de sus dos brazos si no me falla la memoria ahora me parece que se llama Cielo García joven dominicana que fue transgredida de la manera más atroz y violenta por un nacional haitiano con un machete y ese caso a nivel judicial no se trató de la manera debida pero ese aunque es tan lamentable es solo uno de muchos pero la crítica o la culpa no es de María Sela es del sistema en sí que tiene que garantizar procesos judiciales a todos por igual somos diferentes aquí no estamos hablando de esa noción ciega de igualdad en la cual se vende al ser humano como un ser que cuando nace lo hace en un contexto cognitivo de tabla raza y se busca hacer una equivalencia entre la tabla raza y la idea de igualdad planteando entonces que como todos nacemos en tabla raza y que por lo tanto se nos pueden transcribir conductas en masa pues el ser humano es igual no, no es así incluso desde nuestra propia concepción somos peculiares somos especiales uno a uno pero la sociedad como tal a esos individuos que no se parecen unos a otros ni físicamente ni en términos de criterios tiene que garantizar igualdad de acceso pero a su vez tiene que garantizar sobre todo la justicia al menos en teoría eso es lo que se dice no que deben recibir el mismo trato respetando la individualidad de cada cual quiero o planteo esto para llevarlos al terreno que cité al principio la culpa no es de María Sera la culpa es del sistema si en el caso de ella hay una sentencia más rápida y más drástica bueno vamos a ver pero yo no creo incluso que ella misma se haya encargado de hacer lobby para que sea así o lo que se conoce como tráfico de influencia aquí el caso socialmente hablando es peor porque se trata de que los individuos que componen y representan el sistema asumieron ellos que en el caso de una figura pública como María Cela Álvarez tenían que actuar diferente tenían que ser más eficientes es ahí donde tenemos que poner el dedo en la llaga cualquier crítica que se haga directamente a María Cela Álvarez es básicamente gastar saliva y no aportar absolutamente nada para la solución de este tipo de situaciones que tanto indignan a la población pero es la misma sociedad la que tiene que saber hacer el juicio más equilibrado e irónicamente justo Música Música Música